Música Se viene al ataque otra vez el Deportivo Cuenca Con Valdivieso, bien hurtado Hurtado de Zurda La pone en el área, aquí llega Valdivieso Pelota que se va arriba, desviada Música Ya se quedó con la pelota Gerrón Se lo pone a correr a Valdivieso Hay falta de Silvano Estacio Se escapa Valdivieso Valdivieso por la izquierda Ahí estaba cerrando Gabriela Chilier Música 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 Valdivieso Valdivieso para Méndez Tiró, tiró, tiró y se salvó el quito Música El rechazo lo tomó Valdivieso Valdivieso para Luis Miguel Escarada Ya la mueve Granda Valdivieso Música Y la saca Ramos ahora El balón viene para Valdivieso Valdivieso Allí está Najera Holger Matamoros Se escapa Valdivieso Entre Lorenze Pelota en el área Escalada Y se viene con todo Valdivieso Y ahora la recibe Cobró Se viene Valdivieso Centro bajo Tiene el remate Y el disparo se pierde fuera Música Música Se va con todo Valdivieso Música 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 Neisser Tiene dificultades para pasar Esa pelota que Sin embargo La recuperó Pero la perdió también Valdivieso Este es Ramos Y la picar por la izquierda Siempre el avididoso Valdivieso Valdivieso No puede Porque Neisser Le cerró el camino finalmente Dos quiñones Y no puede seguir Allí está el centro La pelota en el área Ganiero Pelota para Valdivieso Buena gestión Buena carga Lo corre Neisser Allí va Pítola Salíndose para cortar Enrique Vera Ya la recupera Ahora Valdivieso Se viene El zurdo Valdivieso Valdivieso Encarando Entra muy bien Valdivieso La pone Valdivieso El azul Valdivieso Valdivieso ¡Este es la barra outlaw, de los J hooves! ¡Parte, parte, parte! ¡Bien es ya! Carlos Ramos recibe ahora José Valdivieso que es el toro está luchando Valdivieso que la recupera se escapa hasta que aparece Omar de Jesús evita que sea córner el taquito para Valdivieso el centro desvía José Luis Parlasio Valdivieso le pone esa pelota miren como llega por ese lado bien, rápido, decidido y valiente toca esa pelota otra vez Valdivieso la deja para Angelito Mena que se corre es el jugador Endara que la toca por derecha gritando para el 25 que es Valdivieso Valdivieso le marcan 3 a Valdivieso le buscaba Juan Carlos Paredes el ex Azuayo y el primer lateral del partido que ya lo está haciendo Borques para José Valdivieso la primera falta también traslada la punta ahora para que se la lleve Valdivieso sube Valdivieso cierta cautela en el compromiso allá va Valdivieso centro otro escanada agarro sí y luego Arévalo buen toque Valdivieso Valdivieso en el centro la esperaba escalada se acerca a Paredes también para intentar frenarlo a Valdivieso Castro pero se la jugó mal a un contrario se viene con todo Valdivieso en el centro viene Mena el partido se entusiasma entra la última línea Valdivieso marcó escuchar a Caicedo Maveses vino en el Ecuador allá está Valdivieso escalada en offside la desvía mal recupera Valdivieso para el equipo Morlaco arranca por su flanco sigue Valdivieso antemorante que difícil de superarlo a este morante que finalmente la envía por la última raya ya la roba Valdivieso buena la habitación llega Luis Miguel escalada otra vez Valdivieso el pase es profundo para que llegue Luis Miguel escalada Valdivieso esa ha sido la tónica a lo largo del compromiso en cara Valdivieso estaba chocando con José Luis Quiñones el árbitro muy cerca a la acción de Tamina que hay un tiro libre peligroso Valdivieso al cobro viene el centro aéreo está llegando con un golpe de cabeza parece Robin no hay como reemplazar a tantos gores importantes sin duda engancha Valdivieso bonita jugada en cara Valdivieso ya la fila escalada está fuera del área Luis Miguel escalada desde allí prueba al mar Vaya Quiñones adelanta el servicio para Valdivieso lo desplaza Gaibor comete infracción habrá tiro libre para el Deportivo cuenta vaya perfecto la tenía Keirone recupera Valdivieso buen trabajo de este muchacho Valdivieso me ha sorprendido su rendimiento en estos a ver Valdivieso Valdivieso vea de zurda viene el gol y se lo pierde corre el mal estado de la cancha también pero estaba marcando fuera de lugar de Mena el zurdo Valdivieso Valdivieso para Mendes pica Mendes corre Mendes viene Gámez allá va Mendes Valdivieso allí está Valdivieso Godoy centra bien escalada Robinson Sánchez allí la levanta Endara Valdivieso Valdivieso y el portero Sánchez que va a tener la..." 27 18 19 ¡Vaya afuera, dale! 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 ¡Vaya afuera!